No. Jamás pensé que mi padre llegaría a ponerme la mano encima. Ay... Cuánto lo siento, cariño. Casi me ha dolido más que lo veas tú que el golpe en sí. Me parte el alma ver cómo tu padre se pone en tu contra cuando tú solo buscas lo mejor para la familia. Es que no lo entiendo, Rosalía, no lo entiendo. ¿Cómo iba a querer él a un niño que es el resultado de la mala vida del crápulo de Gabriel, por favor? Ese niño no hubiera traído nada bueno a la familia. Hubiéramos estado en boca de todos. Menudo escándalo, imagínate. No hace un bastardo de los cortazos, el fruto de los amores de la tabernera y el hijo asesinado de la familia, por favor. Eso sin contar con que habría repercutido en nuestros negocios. Ese niño no nos hubiera traído más que problemas. Mi padre se ha hecho mayor. Mi padre se ha hecho mayor y se le habrán dado el carácter, Rosalía, porque si no, no lo entiendo. Si no, no habría aceptado ese bastardo. Cariño. Tranquilo. Nosotros le daremos a esos nietos que tanto quiere. Y entonces todo este asunto quedará enterrado. No hay nada que apetezca más que tengamos nuestra propia familia. Lo sabes, ¿no? Tres niños y una niña. Me lo dijiste tú la noche de bodas, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el amor por primera vez. Vas a ser el mejor padre del mundo. Sí. Y les inculcaré mis valores, además. Y me admirarán. Sí. Me admirarán igual que yo un día enviré a mi padre. ¿Sabes? Una vez estuve a punto de ahogarme, cuando era pequeño. Me caía al río jugando. Y la corriente de pronto me arrastraba. Mi padre saltó y en lugar de sacarme de allí, ¿sabes lo que hizo? Me enseñé a aprovechar la corriente para alcanzar la orilla. Es decepcionante ver cómo con los años se ha convertido en un viejo débil y falto de carácter. Tu padre se ha hecho mayor, cariño. No solamente eso, Rosalía. Tenemos maneras de pensar muy diferentes, porque yo sí creo que queda dar contra corriente, aunque el riesgo de morir en el intento sea enorme. Claro. Como con el negocio de los supermercados, Olea. Efectivamente. Si no iba a ser por ti y por mí, se nos habría escapado. Mira ahora. Mira ahora. Todo un éxito. Sí, ¿y tus hermanos? Ni te lo agradecen. Mis hermanos. El día que yo tome el mando aquí en esta casa, las cosas van a cambiar, pero mucho. Ese día llegará, cariño. Ya verás. Pero mientras tanto, no conviene que estés mal con tu padre. O que tengas que rebajarte y pedirle disculpas. ¿Qué dices? Pero si me ha humillado, por favor. ¿Y tu hermana? ¿Qué? ¿Crees que esto hubiera ocurrido? Si ella no hubiese soltado ahí a traición lo del aborto. Si lo sabía, tenía que haberte lo dicho a ti. A ti, solo a ti. Y no haberlo soltado ahí delante de todos. Qué ganas tengo de perderla de vista. De verdad, qué ganas tengo ya. Pronto, mi amor. Pronto. Estará lejos de aquí. ¿Y todo este asunto se acabará? Desde luego. ¿Qué haría yo sin ti? Me voy a quedar. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Parece que sí! ¡Tien! 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 CC por Antarctica Films Argentina